¡Suscríbete al canal! 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 pero son interceptados por el escuadrón del GOM. Es por ello que desplegaron varios elementos policiales, operativos, los cuales lograron neutralizar actos delictivos que ocurren en la zona. Son personas que se dedican al servicio de mototaxi, algunos, y los otros son personas que se dedican al robo de oportunidad. Lo que nos hace ver que no solamente las estructuras criminales están dedicándose a este tipo de actividades criminales, sino también personas que no están bajo el cobijo o bajo el paraguas de una estructura criminal. Son varias las denuncias las que se han receptado tras lo ejecutado por los antisociales. Tenemos un aproximado de siete denuncias presentadas ya por el tema de extorsión. Ya fue puesto en conocimiento de fiscalía. El fiscal ya tiene toda la información que se ha logrado captar y se inició ya una indagación previa. Se conoció que los aprendidos no tenían conexión con la supuesta organización de extorsionadores. Por ello siguen investigando, informó Julio César Saona. Y mucha atención porque en Esmeraldas agentes de la UNASE capturaron en delito fraglante al progenitor del cabecilla de una banda delictiva que operaba en dicha provincia. Los policías intervinieron a los pocos segundos que recibió dos mil dólares, producto de una extorsión al dueño de una ferretería. La vacuna, que no es otra cosa que exigir dinero a cambio de protección o no atentar contra la vida de una persona o familia, en Esmeraldas sería prácticamente un modus vivendi de las bandas delictivas. Agentes de la UNASE capturaron con el dinero en la mano al papá del líder de una de las organizaciones criminales que operan en esa ciudad. La plata le entregó un comerciante. En días anteriores habían ya disparado en esta ferretería. Bueno, hay indicios, hay videos, hay un dinero. El sujeto de 59 años de edad habría enviado varios mensajes al propietario del local exigiendo la cantidad de dos mil dólares o material de construcción. Hombres armados eran los encargados de llevar los recados. Nosotros como policías hemos cumplido y este momento ya le corresponde a las personas que administra justicia. El operativo policial permitió la captura de dos individuos relacionados presuntamente al delito de extorsión entre las evidencias, el dinero producto de la vacuna y una camioneta en la que se movilizaban. Tuvimos una información de la ciudadanía más la inteligencia policial. Inmediatamente procedimos a hacer las operaciones. Tras la audiencia de flagrancia, el juez penal ordenó que se vaya a su casa. Le dictó medidas sustitutivas. Debe presentarse un día a la semana. Sentencia que no fue del agrado policial. Esto no va a quedar en impunidad. Nosotros estamos investigando. Tenemos ya varias personas certificadas. Están haciendo este tipo de ilícitos. Incluso varios locales tienen cámaras. En otro evento en la misma ciudad, la vivienda del ex seleccionado de fútbol Frickson Heraso fue baleada y su camioneta quemada. Sufrimos un atentado donde se explotó nuestra camioneta y hubieron tres impactos de bala a la altura del dormitorio donde nosotros descansamos. La policía investiga para confirmar la hipótesis de un acto que respondería a un tema extorsivo, pues estaría relacionado al campo político. Dos personas llegan en una motocicleta y hay un incendio de un vehículo y tal vez también encontramos un artefacto explosivo. Informó Iván Casamen. Una organización dedicada a extorsiones a locales comerciales en el Cantón Naranjito fue desarticulada por elementos de la policía judicial. Cinco personas fueron detenidas para investigaciones, entre ellos un menor de edad. Ya les seguían la pista. Se trata de una organización delictiva dedicada a la extorsión, a locales comerciales. Todo ocurrió en el Cantón Naranjito, provincia del Guayas. Según lo que expresaba la autoridad de seguridad, por medio de trabajos e inteligencia, además de la recolección de pistas, versiones de afectados y denunciantes, se logró dar el golpe. Cuatro personas detenidas y un menor aislado fue el resultado de las acciones ejecutadas. Es una desarticulación de una organización delictiva por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. De la misma manera se dedicaban a la extorsión y la tenencia de armas y explosivos. Estas personas hacían detonar un explosivo de estos para que la gente se intimide y proceda a cancelar. Así mismo existe una libreta en la que existen varios apuntes con cantidades y nombres de locales, nombres de personas. De ahí que se profundizan las indagaciones. Se trata de establecer si los aprendidos tendrían conexiones con demás organizaciones dedicadas a este mismo delito. Procediendo a allanar inmediatamente un domicilio donde se encontró armas de fuego sin autorización judicial. Bueno, tenemos conocimiento que son cobros que van de 100 hasta 600 dólares que pagaban los diferentes locales y personas de bien. También se les encontró evidencia, adhesivos los cuales eran colocados en los locales comerciales a manera de señal para identificarlos como aquellos puntos en donde se cobraba la conocida vacuna. La persona, bueno, el menor de edad era quien custodiaba todo el tema del armamento, el tema de los explosivos en el domicilio. Informó Julio César Saona. Seis en Punto de la Mañana. Bienvenidos a quienes se unen a nuestra sintonía. Esto es TVC a primera hora. Siempre con mucha información para compartir junto a ustedes. Una avioneta que se estrelló aquí, se estrelló aquí. ¡Atención, tragedia aérea en Guayaquil! Una avioneta comercial se accidentó en Sauces 1. Dos ciudadanos que venían como parte de la tripulación desde Manta murieron en la explosión de la aeronave. El piloto, que realizó una arriesgada maniobra para evitar impactarse contra las casas, afortunadamente sobrevivió. Es una avioneta que se estrelló aquí, se estrelló aquí. Todos vieron como algo cayó desde el cielo y de repente escucharon un estruendo. Y de repente había un incendio al frente de sus casas. No había nadie ahí, no salió, no quedó nadie ahí. Algunos la vieron. ¡Es una avioneta! Otros solo estaban asustados por la desgracia que había ocurrido. ¡Ese es el pelucho! Una avioneta tipo Cesta había caído en Sauces 1 en el norte de Guayaquil. El fuego rodeó inmediatamente los escombros de la aeronave. El impacto se registró en la esquina de un parque. También contra un poste. Están dando cables al servicio eléctrico, telefónico e internet y afectando el techo de un domicilio. Los bomberos controlaron el fuego y la policía evitó que más personas se acercaran por seguridad de ellos. La ATM se activó bloqueando el paso vehicular, mientras que por acá trabajaban en la emergencia. Justo yo estaba caminando para allá y solo escuché el estallido porque fueron como dos explosiones de tanques de gas. Y en el momento que uno ve, ya ve las llamadas, la gente, cómo salió corriendo. Yo le doy gracias a Dios, ¿no? Que no estuve en esa esquina, porque si no, el avioneta me hubiera caído a mí. Germán, aquí tenemos un herido, un herido. También vecinos con paramédicos le daban los primeros auxilios a una persona. Se trataba del piloto, que quedó con heridas en el rostro. Así el capitán Cristian Armendariz fue trasladado hasta un hospital. Sus dos compañeros, el capitán Edgar Rosero y el técnico Juan José Guzmán, lamentablemente murieron carbonizados. La avioneta obviamente se incendió por el combustible que trae, pero la actuación de los bomberos fue muy rápida. Tenemos cuarteles muy cercanos y se pudo llegar y hacer la mitigación de la emergencia lo más pronto posible. Por eso los daños son menores en la casa donde, junto a donde se accidentó la avioneta. Veniente se manda en un vuelo comercial y por razones desconocidas, se accidentaron. Testigo de eso fue la alcaldesa Cintia Viteri, que pasaba a pocas cuadras. Estaba justamente pasando por esta calle y vimos la avioneta que venía cayendo, cayendo, cayendo. Y mi chofer dice, se va a estrellar. Y vimos cuando saltó el humo, cuando se estrelló y el fuego. Y el piloto buscó desesperadamente un lugar para poderse estrellar. O sea, hasta el final buscó cómo evitar más muertes. Y buscó un parque y se estrelló en el parque. Hasta ese sector del norte de Guayaquil también llegó personal de la unidad de criminalística de la Policía Nacional, que se encargó de retirar los dos cadáveres en medio de los escombros. Los protocolos de emergencia se activaron y el área quedó acordonada. Los compañeros y amigos de las víctimas se acercaron al sitio, donde los habitantes hablaban de neumáticos que cayeron en algunos techos y de un motor que no se escuchaba y entre otras versiones. Por su parte, la Dirección General de Aviación Civil en un comunicado informó que tras conocer el suceso, la autoridad aeronáutica activó de manera inmediata el COE del aeropuerto de Guayaquil y coordinó con personal de la Junta Investigadora de Accidentes su traslado para establecer las causas del accidente. Aparentemente existió un desperfecto mecánico que se alertó y eso había generado este evento. El tema de la DAC es la que es encargada de realizar toda la investigación de las circunstancias del evento de la avioneta. Ya en la noche, luego de una ardua tarea que duró horas, fue retirado el fuselaje de la avioneta, informó Charlie Pisa. Y galenos de la Casa de Salud, donde se encuentra el sobreviviente de la avioneta accidentada en el norte de Guayaquil, aseguraron que permanece en observación en terapia intensiva. Tiene el 18% del cuerpo con quemaduras y golpes en varias partes, pero se mantiene consciente. Él es un paciente que tuvo un trauma, como todos sabemos, caída de una avioneta. Eso es un paciente politraumatizado, severo. Él tiene unas quemaduras de un 18% de su cuerpo. Tiene una herida en uno de sus globos oculares. Aparentemente tiene una fractura en una de sus extremidades superiores, en la mano izquierda, si no me equivoco. Y tiene golpes en todo su cuerpo. Hasta ahorita, hasta este momento, el caballero está estable. Hemodinámicamente está estable. Está muy dolorido, está golpeado. Pero el examen neurológico que le hicieron nuestros médicos está estable, está consciente, está orientado en tiempo y en espacio. Va a estar en terapia intensiva para observación de 24, 48 horas como mínimo. Aparentemente la avioneta no se estrelló, consiguió aterrizar algo. Porque si hubiera tenido un impacto directo, las cosas fueran más graves. Y ahora les contamos qué momentos de pánico vivieron los moradores de la isla Trinitaria debido a una detonación en una vivienda desocupada en el sur de Guayaquil. Las autoridades iniciaron las investigaciones en este caso. No, yo sabía, porque estábamos todos durmiendo. La explosión destruyó el sueño de los habitantes de la isla Trinitaria en el sur. Eran las dos de la mañana cuando volaron el techo y parte del balcón de esta vivienda. De igual manera se verificó, no existió heridos, no existió personas afectadas, únicamente los daños materiales a la vivienda. Es una dinamita, pues. En pánico y absortos, pues. En la víspera no vieron ni escucharon nada. Fue una detonación al vacío. La casa tiene varios meses deshabitada. Creo que caminando, haber venido caminando, porque no se escuchó ni siquiera las motos. No se escuchó ni siquiera las motos, nada. Solo se escuchó el boom. La onda expansiva no afectó a ninguna de las casas contiguas. Tampoco hubo daños colaterales, sí una interpretación popular. Ahí sí no le da ni razón, porque es la primera vez que se ve aquí. ¿Y por qué presumen ustedes que se trata de algún tipo de amenaza? Que él era antepaco. No hemos tenido contacto con los dueños. Ninguna persona por el momento se ha acercado a pedir colaboración. Siempre la policía nacional y la UPC del sector se encuentra presto a cualquier colaboración. La unidad de antiexplosivos del JIR levantó los indicios para que Fiscalía inicie las investigaciones. Solo escombros quedaron al amanecer. De un mal susto. Con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. Sujetos armados a bordo de motocicletas sin placas atemorizan a los habitantes del sector del Aquito Norte. Los robos y asaltos son frecuentes en el sitio. Los comerciantes también se han visto afectados por la inseguridad, pues temen que en cualquier momento puedan abrir sus locales y existir algún peligro. Caminan a paso rápido. Tratan de estar en grupo para dirigirse a sus actividades. No se sienten seguros los habitantes del sector del Aquito Norte. Y no es para menos. Videos captaron el preciso momento cuando dos estudiantes son víctimas de la delincuencia. En la calle Ángel Udeña. Lamentablemente vienen en motocicletas, son segundos, asaltan, golpean, roban y salen corriendo. Sujetos armados a bordo de una motocicleta sin placas atemorizan a los moradores de este sector del Norte de Aquito. Denuncian que robos y asaltos son recurrentes bajo esta modalidad. Con esa incertidumbre de que cuando uno sale, siempre estar al resguardo, mirando atrás, pasa una motocicleta, siempre estamos pendientes de quién viene atrás. La movilización en motos se limitó a una sola persona con excepciones. La medida fue tomada para reducir los atracos que se cometen en estos vehículos. Pero este reglamento parece no cumplirse. O los delincuentes usan fachadas para hacer de las suyas. Más seguridad, presencia y control, que es lo que necesitamos, no solamente en el sector, en la calle, sino en toda la ciudad. Porque este auge delictivo realmente nos tiene a eso sobra. No es la única novedad. Robos de accesorios de vehículos, asaltos a los usuarios del hospital especializado del adulto mayor. Además, las viviendas tampoco están a salvo. Han querido meterse por los techos, han desarmado los de Ternil a la madrugada. A la madrugada, entonces imagínense cosas que no podemos ni dormir en paz. Los comerciantes también se han visto afectados por la inseguridad. Temen abrir sus locales. Han cambiado los horarios de atención. Hace exactamente una semana, un local de comida fue asaltado. Hemos visto obligados a cerrar nuestros negocios temprano. Por el miedo a la delincuencia, no sabemos qué nos va a pasar, no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestra integridad. La unidad de policía comunitaria está muy cerca del sector, pero como en otros barrios, no llegan a tiempo o no cuentan con los recursos para atender las emergencias. Informó Priscila Cadena. Increíble realmente, amigos. Vamos precisamente hasta ese punto, al sector del Aquito Norte. Ahí se encuentra nuestra compañera Priscila Cadena con un informe ampliado con los moradores de la comunidad también para saber qué es lo que sucede y cómo se puede ayudar. El objetivo siempre de TBC. Así que, Pris, un día lluvioso también a abrigarse. ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor. Gracias, Sofía. Amigos, buenos días. Así es. Mañana fría en la capital, así que salga con las precauciones y sobre todo con el paraguas en mano porque realmente la mañana está bastante fría. Y como tú lo habías mencionado, estamos ya con nuestros vecinos del Aquito Norte preocupados por el incremento de la delincuencia. Asaltos y robos son el pan de cada día. El punto crítico es donde nos encontramos, la calle Ángel Ludeña. Los vecinos nos acompañan en esta mañana para contarnos sobre todo las novedades. Hace algunas semanas incluso también son asaltados los estudiantes, las personas que pasan por este sector, los propios moradores, hasta los locales comerciales. No se salvan. Vecino, buenos días. Buenos días, vecina. Bueno, primeramente, muchas gracias por la visita a pesar de la mañana fría. Y claro, en realidad, el pan de cada día. Asaltos, robos, delincuencia que afectan a toda la ciudadanía. Esperamos la colaboración de la policía ya que a pesar del poco número que tienen, considero y creo que hacen lo que mejor pueden, pero falta, falta mucho más. Vecinos, ustedes ayer me comentaban que faltaba presencia policial, sobre todo en este punto que se ha vuelto crítico en los últimos meses. También han asaltado algunos locales comerciales y los propietarios incluso de los locales. ¿Tienen miedo a abrir sus puertas o trabajan también con las Lanford a medias, digamos así, para poder en algo estar atentos ante la delincuencia? Así es, muy buenos días. Gracias nuevamente por la acogida que hemos tenido. Bueno, lastimosamente, estamos viviendo una zozobra tremenda. No podemos salir ya, pasadas las seis de la tarde, tranquilos, a ningún lado. Los locales se han visto obligados, como usted mismo lo dijo, a tener a media puerta abierta. Así entonces, no estamos tranquilos, no estamos tranquilos, por favor, queremos hacer un llamado a las autoridades, que por favor nos tomen en cuenta. Claro que es a nivel nacional, en toda la ciudad también, pero por favor, ayúdenos. La policía hace su presencia, es verdad, pero falta todavía, la verdad falta. Entonces, no sé si tienen algún plan las autoridades, algún plan de seguridad, algo, porque la delincuencia lastimosamente nos está ganando. Nos está ganando vecinos, entonces, por favor, llamamos a las autoridades, por favor, ayúdenos y ténganos en cuenta también acá, por favor. Gracias. El UPC, mi señora, muy buenos días, está muy cerca de este sector. Sin embargo, ustedes me decían que hay algunas emergencias que no llegan a tiempo. Esto les preocupa, sobre todo, porque ustedes necesitan este control a las motocicletas. Ustedes han identificado dos sujetos a bordo de motocicletas, que son los que causan zozobra en este sector. A bordo de bicicletas, de motos, pasan dos, se baja el uno, espiando para un lado, espiando, se baja, está ahí viendo todo eso. Además, como yo salgo a caminar en esta cuadra y en la cuadra de abajo, siempre se ven vestidos, carteras, botadas, rotas, prendas íntimas, así que les han robado. Y incluso hasta pantalones se ven botados, zapatos, todo eso se ven botados. De mañana que yo veo, de mañanita que me sé levantar a ver, porque oigo gritos, salgo al ventanal a ver, se ve que corre la gente y gritan alarmados, chillan, se ven desesperados. Y las motos que salen corriendo ahí, incluso hay motos que pasan con mujeres, mujeres que se bajan a estar husmeando por ahí y... Y roban, ¿ves? Y roban, roban, roban bastante y centros comerciales que han robado por aquí, tiendas, cosa que pasan, pasan con esa tienda de... Con esa modalidad. Porque sí, todos los días es lo mismo y todos los días se oyen gritos. Más presencia policial, mi señora, y controles también. Necesitamos más, más, como es, carros de policías que pasen y repasen, porque pasan y chao, ya no se ve más. Listo, mi señora, muchísimas gracias. Bueno, este es un punto conflictivo, ya nos han dicho los vecinos de la Quito Norte, pues, están preocupados por el incremento de la delincuencia. Así que nosotros extendemos este llamado a las autoridades, más presencia, más controles preventivos. Es lo que necesitan nuestros vecinos, la UPC está muy cercana, sin embargo, cuando hay alguna emergencia, pues, no llegan a tiempo. Y esto es lo que mantiene a nuestros vecinos en su sobra. Con esta información, Sofi, seguimos contigo. Muy buenos días. Buenos días, Pris, ¿y cómo no van a estar preocupados? Imagínate tener que cambiar su vida por la delincuencia hasta tal punto que ahora los locales comerciales la lanforesta hasta la mitad por el peligro que sienten. Increíble. Y habiendo un UPC, que no reaccionen rápido a la policía. Hay un llamado de atención, por favor, a las autoridades competentes, Policía Nacional y Municipio de Quito. El sector de la Quito Norte necesita intervención urgente. No puede ser que no solamente tengan miedo, sino que cambien sus rutinas, porque la delincuencia se está apoderando del sector. Eso es realmente terrible. Gracias, Pris. Abrígate, por favor. Esperemos en el transcurso de la semana tengamos mejores días, porque hoy sí, de acuerdo al pronóstico climático, durante todo el día, intensas lluvias. Así que manejar también con mucha precaución. Y nosotros vamos a la primera pausa comercial, amigos. No sin antes para recordarles el número que aparece en pantalla. 098-518-4393. Está disponible para que nos envíen todos los videos acerca de la inseguridad. Y cuando regresemos, ustedes ven en las imágenes. Gracias, amigos, por su sintonía. Trabajadores de una gasolinera fueron víctimas de la delincuencia. El hecho sucedió en Quito, en la avenida Simón Bolívar. Se perpetró en plena hora pico, cuando el sitio de abastecimiento se encontraba con alta concurrencia de clientes. Llega de atrás y yo pensé que era un chiste, porque a veces el compañero viene por atrás y me dice, oye, pasa lo que tienes. Y yo no pensé que era eso. Y cuando yo regreso a ver, ya me estaba con la pistola y ya me puntó la cabeza. Todavía nervioso el despachador de esta gasolinera que se ubica en la avenida Simón Bolívar a la altura de la Argelia, nos cuenta cómo fueron víctimas de la delincuencia. Yo estaba entretenido en tanquearle a un cliente y sufrimos un asalto ahí, ya sabe, a mano armada. Y yo le dije, ya quítame, sólo róbame, ya nada más, y ya sólo escogió ese. No sería la primera vez que le sucede esta situación. Manifiestan que la falta de guardias, así como lo desolado que se encuentra en el centro de abastecimiento, los coloque en una posición vulnerable. La delincuencia en la capital de la República se ha vuelto algo común. Así lo confirman los trabajadores de esta gasolinera, a quienes con pistola en mano individuos llegaron y les asaltaron. La suma de dinero que se llevaron los malhechores y el cómo actuaron todavía se encuentra en la memoria de una de las víctimas. Me metió las manos, todos los bolsillos, me rebuscó todo y ya se llevó todas las monedas que se recauda de los buses. ¿Cuánta plata más o menos? Yo más o menos, ya aproximo unos 500 dólares me llevaron. En lo rápida de la acción delictiva, nuestro joven despachador no fue al único que le robaron. Ya me roban a mí y después vienen por el compañero y acá dice que le han atropellado a uno de ellos y salen corriendo, pero estaban abajo, estaba un carro ahí. Porque yo me salía, después que me robaron yo corrí y un cliente me dijo vamos y me llevo ahí. Y ahí les esperaba un carro. Minutos después, la Policía Nacional llegó al sitio. Además de los gendarmes de control, aquellos de la PJ también se aproximaron. Al momento se encuentran examinando los indicios que les permite resolver quienes fueron los asaltantes de la gasolinera de la Argelia, informó Javier Rosero. Y en menos de 48 horas, delincuentes robaron dos estaciones de servicio, una en Pastaza y otra en Morona, Santiago. La policía logró aprender a los implicados. Uno de los sospechosos tenía orden de captura. Parroquia Simón Bolívar, provincia de Pastaza. El trabajador de la gasolinera se encuentra en sus labores normales. Son eso de las 7 de la noche cuando se acerca una motocicleta con dos ocupantes. Uno de ellos saca un arma, amenaza a la víctima. Él pide que no le hagan daño y proceden a llevarse lo que había en la caja. Entonces inmediatamente se van. En cuestión de segundos ejecutaron el ilícito. Y luego se sustraen la cantidad aproximada de 280 dólares americanos, producto de la venta del día y también un terminal móvil, marca Samsung y una tablet también. Una estación de servicio ubicada en una zona rural donde todo era tranquilo y decimos era porque esta clase de robos antes no había. Entonces se alertó a la policía, pues ellos fueron rupo a la provincia de Morona, Santiago. Y efectivamente allí lograron capturar a los dos hombres en su cuba, a unos 100 kilómetros del primer atraco. Y es que allí también hicieron de las suyas. Robaron una segunda gasolinera. En su poder encontraron evidencias. Por ejemplo, tres armas de fuego, tres terminales móviles, seis prendas de vestir, una motocicleta de marca Suzuki, 60 dólares en efectivo, tres municiones y una licuadora. De los dos aprendidos, uno registra antecedentes penales y estaba siendo buscado por las autoridades. Claro, tiene una orden de captura vigente por el delito de tenencia y porte de arma de fuego emitida por la Unidad Judicial Penal de Cantón Pastaza. Es impresionante cómo actúan los delincuentes, pues en menos de 48 horas los sujetos ejecutaron dos robos y en dos gasolineras, eso sí, de diferentes provincias. Ahora se espera que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Informo, Marín Caramita. Utilizando explosivos, delincuentes se robaron un cajero automático que brindaba servicio a estudiantes universitarios. El hecho ocurrió en la ciudad de Cuenca. Con este robo suman cuatro los cajeros automáticos perjudicados por las bandas delincuenciales que operan en la capital Azuaya. Dos de ellos junto a gasolineras y las restantes dentro de las universidades de la Azuay y de la Católica de Cuenca. Cuatro personas, según la información que se tiene, habían llegado en vehículo, habían procedido a hacer explotar el cajero y sustraerse el dinero. Se desconoce el monto del dinero sustraído del cajero y las investigaciones se desarrollan para dar con estos grupos que se han acostumbrado a este tipo de delitos. Se están realizando las investigaciones pertinentes. Más información no la puedo dar porque estamos en una investigación previa y para no entorpecer el trabajo que estamos haciendo, fiscalía y policía. El cajero automático ubicado en el interior mismo del alma mater quedó destruido, producto del robo que se registró al interior de la Universidad Católica de Cuenca. Acto delincuencial que tuvo el mismo modus operandi, sueldas eléctricas y explosivos. Es un nuevo caso que contiene la misma modalidad. Son ya algunos casos que se han dado aquí en la ciudad de Cuenca. Algunos han sido procesados ya inclusive entiendo que están hasta con sentencia y otros casos están en investigación previa. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Y en otro tema, tras la riña de agentes de tránsito en Ibarra que se viralizó en redes sociales, las autoridades se pronunciaron y afirmaron que los responsables serán sancionados. Son estas las violentas escenas que rápidamente se viralizaron a través de redes sociales. Un video de alrededor de 20 segundos que muestra una pelea de dos agentes de tránsito con sus uniformes. Mira el brutal hecho. Como incluso uno de los funcionarios lanza al piso a su compañero, al puro estilo de lucha libre. Junto a ellos están incluso los vehículos de la institución con las luces encendidas. Ya después de varios segundos, otros compañeros intentan separarlos y lo que se conocía es que otro uniformado grabó este hecho. Ocurrió en Ibarra, en la provincia de Imbabura. El gerente general de la empresa pública de movilidad se pronunció sobre este acontecimiento. Asegurando que tanto quienes protagonizaron el enfrentamiento a golpes, usando los patios de la institución como un rin de boxeo, así como quien grabó y filtró el video, serán investigados y sancionados. Una falta muy grave puede llevar a la suspensión o destitución y eso ya será producto de lo que diga el juicio administrativo. La autoridad también explicó que durante su administración, 32 agentes civiles de tránsito han pasado por procesos disciplinarios, de los cuales han resultado 5 destituciones y 3 suspensiones sin sueldo. Pero ratifico, reitero y confirmo que como gerente general he dispuesto el día de ayer, que ya la comisión de disciplina active este proceso interno. No podemos permitir que estos brotes de violencia sean parte de la normalidad. Según el reporte del hecho, los dos agentes estaban en funciones cuando de pronto empezaron a pelear. Las causas aún están bajo investigación y no presentan lesiones. Informó Ismenía Solórzano. El presunto responsable de herir mortalmente a un hombre de 35 años de edad fue capturado por agentes de la Dinased. El hecho se registró en el sur de Quito. El sospechoso registra antecedentes. El hombre de 41 años de edad caminaba tranquilamente por un parque de Chillogallo, sin imaginarse que agentes de la Dinased prácticamente lo tenían controlado. Está acusado de ser el causante de las heridas que terminaron con la vida de su vecino. Tanto la víctima como el victimario son personas conocidas, son del mismo entorno social, incluso son vecinos del sector de Chillogado quienes habían tenido varias intervenciones de este tipo de libelos. La riña se registró el fin de semana. El vecino aún con vida fue llevado a una casa de salud. Las cinco heridas provocadas con arma blanca complicaron su cuadro médico. Lamentablemente falleció cuando los médicos trataban de estabilizarlo. La víctima es atacada con un arma blanca que provoca una laceración del pulmón y a consecuencia de ello la muerte. Todo habría empezado cuando al sospechoso no le gustó que su vecino deje el carro estacionado frente a su casa. Entonces llegaron los reclamos, luego los golpes y finalmente el ataque con arma blanca. El presunto agresor cuenta con seis detenciones. El hoyo exiso había tenido ya una riña anterior con el victimario, quien es una persona reincidente en el cometimiento de este tipo de delitos. En esta oportunidad seguramente no logrará salir fácilmente. Los testigos lo identificaron como el presunto responsable de las heridas. Al parecer estaba regresando a casa. ¿Quién sabe para descansar o en busca de ropa? Pero los policías lo atraparon a pocas cuadras de donde vivía. Este ciudadano causó ante fuga del lugar inmediatamente. Está acusado de matar a su vecino de 35 años de edad y la libertad le duró poco. En Quito informó Iván Casamen. Y es momento de conocer qué sucede en la capital. Amigos, Quito amaneció con una intensa lluvia y durante las horas pico usualmente hay una gran carga vehicular. Por eso de inmediato vamos hacia exteriores con Adriana Rojas. Ella se encuentra en el sector del Trébol con el informe del tráfico que supongo que es realmente intenso a esta hora. Adri, muy buenos días. Cuéntanos, por favor. Así es, Sofía, amigos televidentes. Muy buenos días. El tráfico está sumamente intenso en diferentes avenidas. En la avenida General Rumiñahui prácticamente existe un tráfico sumamente complicado. En estos momentos ya la Agencia Metropolitana de Tránsito está habilitando el contraflujo que empieza a las seis y media de la mañana. Y vemos que ya baja el patrullero con la primera fila de vehículos que hace uso de este contraflujo. Para de alguna manera poder agilitar porque toda la autopista general Rumiñahui está con un alta carga vehicular que desemboca precisamente en la avenida Oriental. Que de igual forma sube hasta el redondel del Coliseo Rumiñahui que también está sumamente complicado. Los vehículos que van también hacia el sector de la Marín existe un tráfico alto. De igual manera aquellos vehículos que bajan por la avenida Napo para dirigirse hacia la zona norte. Sin embargo allí podemos observar que está un poco más fluido a esta hora. Según lo que nos ha indicado el personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito que se encuentra en este punto. Hasta el momento no se ha reportado ningún accidente de tránsito sobre la Simón Bolívar. Sin embargo hacen las debidas recomendaciones a los conductores respetar el límite de velocidad. Y en estos momentos precisamente cuando existe una lluvia intensa en la capital poder reducir lo que más se pueda la velocidad. Salir con un poquito más de tiempo para que no nos agarren las pristas y así evitar cualquier incidente. Recordarle también a la ciudadanía que el día de hoy el pico y placa es para el número 5 y 6. No pueden salir desde las 6 de la mañana hasta las 9 y media. Así se desarrolla la jornada en la capital con esta intensa lluvia y un tráfico sumamente complicado. Sofía, amigos televidentes. Muchas gracias Adri por este reporte. Entonces la recomendación a salir con más tiempo desde los hogares. Hay una intensa carga vehicular y también a tener mucha paciencia. Abrigados también para evitar cualquier tipo de afección respiratoria. Recuerden que los puntos de vacunación en lo largo del distrito metropolitano para el COVID-19 también están habilitados y lo pueden hacer también. Ahí ven las imágenes del sector del Trébol. Uno de los puntos más críticos de la ciudad en cuanto a carga vehicular en horas pico. Es momento de una pausa comercial, amigos. Nosotros enseguida regresamos con más información. Gracias amigos por su sintonía. Es momento de presentar sus denuncias. En el barrio Los Lirios de Carcelén, al norte de Quito, una vía se encuentra llena de baches, lo que genera malestar entre los conductores. Los vecinos solicitan una intervención para evitar que ocurran más accidentes en el sitio. En el barrio Lirios de Carcelén son varias las necesidades. La avenida Quinta, una vía principal con conexión a la avenida Simón Bolívar, se encuentra en estas condiciones. Huecos profundos en plena esquina que causan malestar y congestión en el sitio. Ya está aproximadamente un año ya eso ya. Vinieron anteriores veces, pasó la maquinaria y realmente no la dejaron bien. La vía es de alto flujo vehicular. Los conductores están obligados a hacer maniobras para evitar que sus vehículos sufran daños. Sin embargo, accidentes ya se han registrado en el sitio, según los moradores. El otro día también se cayó una moto ahí y sí es bastante concurrida esta área. Ahora que viene la temporada lluviosa, se puede hacer un mejor trabajo y pueda esto ayudar en alguna forma a la Simón Bolívar. Al mal estado vial se suma una fuga de agua, en el mismo sitio donde se ubican los baches. Los moradores creen que por el paso de los carros se vio afectada una tubería del servicio básico. El agua, como ustedes ven, se está desperdiciando. Entonces es el peso de los vehículos y todo que tenemos en esta muy mala situación. Dicen que en dos ocasiones personal municipal realizó la intervención vial sin ninguna mejora. No lo hicieron bien. A los dos días tomaron la foto en ese instante que estaba seco, pero realmente de ahí no. Nosotros como moradores de aquí sí estamos realmente preocupados. Además indicaron que sus llamadas a las entidades municipales no han sido atendidas. De pronto las autoridades nos pueden ayudar y pueden venir y darse una vuelta. Esperan una solución urgente para el barrio, informó Priscila Cadena. Y los moradores del barrio Niza, en la parroquia de La Merced, al oriente de Quito, denuncian una fuga de agua que lleva más de un mes causando molestias. Aseguran que a pesar de las constantes solicitudes de reparación, tanto a la empresa de agua potable como al GAT parroquial no han recibido una respuesta positiva. Los moradores del barrio Niza, en la parroquia La Merced, al oriente de Quito, denuncian que hace más de un mes apareció esta fuga de agua sobre las calles 24 de septiembre y Carlos Álvarez. Es una fuga considerable, que el agua se está yendo bastante y que estamos con ese problema, pero no nos quieren ayudar, no solventan el problema. Molestos, los vecinos denuncian que se han cansado de solicitar la reparación sin resultado alguno. Se ha denunciado varias veces, incluso al GAT, a la persona que es responsable de esta área del EMAP, pero tampoco recibimos respuesta. Ya es más de un mes que se ha reportado a la empresa del EMAP y no viene. Se ha llamado a la empresa y lastimosamente que ya llegará, ya llegará y hasta ahora vea. Paradójicamente, mientras aquí se desperdicia el líquido vital, en sus casas está escaso. Los cortes de agua se han tornado más frecuentes. Acá se va el agua, en la casa nos cortan el agua. Es imposible bañarse, es difícil lavar la ropa. Nos toca lavar ropa 11 de la noche recién o empezar a recolectar en hoyos, en tinas del agua. Y no, no es una manera justa de vivir ni digna. No se les puede bañar a los niños, no podemos lavar la ropa, o sea, para cocinar, es para todo. Esperan que la humedad no genere daños en el adoquinado de las calles. La humedad genera daños a la vereda, recién hicimos arreglar la vereda, está ahorita ya partiéndose. El agua se está yendo bastante, los vecinos igual están molestos. Por ello, hacen un llamado de atención a las autoridades competentes. Hacemos un llamado a las personas que están a cargo, al EMAP, a los dirigentes, no sé, las personas que están a cargo también del manejo de la parroquia, porque ellos dicen, no, nosotros no podemos hacer nada, lo hace el EMAP. El EMAP dice, pero tienen dirigentes. Entonces, a las personas que están a cargo, a las personas que están involucradas en esto, que nos atiendan. Que las autoridades presten atención y nos ayuden con este problema. Gracias a ustedes que venimos, esperemos que nos escuchen. En Quito informó Adriana Rojas. Y estudios recientes muestran que en el Distrito Metropolitano de Quito existen más de 700 mil animales en situación de calle. A nivel regional, Ecuador es uno de los países con la cifra más alta de abandono y maltrato contra la fauna urbana. En la siguiente nota, especialistas de otros países analizan esta problemática y plantean soluciones a corto plazo. Bajo la mirada indiferente de los quiteños habitan más de 700 mil perros y gatos callejeros que vagan solos o en grupos por las avenidas de una ciudad que parece no importarle si tienen hambre o frío. Con la pandemia sí hay un incremento importante, porque hubo mucha gente que se deshizo de sus animales, les abandonó por varias razones, desde el miedo que había de que inicialmente se pensaba que nos podían contagiar, hasta obviamente problemas económicos que ya, sumados a la irresponsabilidad de los tenedores, terminaron con el abandono de muchos animalitos. En otros países de la región, este problema ha logrado ser atendido con bastante éxito. En Medellín, Colombia, por ejemplo, se ha logrado erradicar casi por completo la callejización de animales domésticos. Se han enfocado más en hacer estas campañas de esterilización, de educación, y en algunos casos también, evidentemente, esto acompañado de controles con eutanasia. En Argentina, la situación es parecida. Especialistas sostienen que el control de la fauna urbana se ha convertido en un asunto de interés nacional. En Ecuador, para mí, es más normalizado el hecho de ver un animal en la calle, de ver a una persona golpeando un animal, de saber que tiene un animal que lo envenenaron. Acá esas cosas es mucho más complicado que pase en la parte de capital. Para reducir la monstruosa cifra de animales en situación de calle en Quito, expertos creen que debe existir un cambio radical en la conducta de la ciudadanía. Se cree que tener a los animales es tenerlos como sea, en las condiciones que sean. A veces se les alimenta, a veces no se les alimenta, se les deja en la calle, se les tiene en las calles. Y eso, pues, es una falta de conocimiento y de conciencia sobre, como sobretenencia de fauna urbana. Además, recomiendan incrementar los esfuerzos de las autoridades para atacar el abandono y el maltrato. Hablamos de educación, hablamos de esterilización, hablamos de captura de animales ferales o asilvestrados. Y por último, hablamos de sanciones, ¿no? Es decir, sanciones a las personas que no saben y no quieren dar una vida adecuada a las mascotas. Estos expertos coinciden en que los animales ya no pueden esperar más, que sus patitas están cansadas de tanto caminar hacia ningún lado. Informó Álvaro Terán. Cambiemos de tema. Iniciaron las evaluaciones del proceso de aptitud docente. Más de 70 mil maestros se inscribieron con el objetivo de obtener un nombramiento. La primera parte de las pruebas está a cargo del Ministerio de Educación y las demás fases serán responsabilidad del INEVAL. Las evaluaciones de aptitud docente antes se conocían como exámenes de elegibilidad. El objetivo es que aquellos maestros que se inscriben en el proceso, si aprueban los exámenes, puedan solicitar un nombramiento. Para 70 mil 394 docentes que se inscribieron en este proceso, en 301 laboratorios de las nueve zonas a nivel nacional, en 250 sedes. Las evaluaciones de aptitud docente tienen tres fases. La primera a cargo del Ministerio de Educación, que es la prueba de personalidad. Que podamos descartar, por ejemplo, rasgos de violencia, que esto nos permite tener como un primer filtro que establece la ley. Personas que puedan luego estar habilitadas para estar con nuestros estudiantes. Es presencial a través de aplicativos tecnológicos. El 27 de diciembre de este año los docentes conocerán si han pasado, obtenido esta calidad de aptos. Mientras las pruebas de conocimientos específicos y razonamiento están a cargo del INEVAL. También con dispositivos tecnológicos, pero no de manera presencial. Los docentes lo podrán hacer desde sus hogares. Varios de los postulantes esperan acreditarse y así ejercer la docencia. Yo soy docente, pero trabajé en otras funciones que ahora estoy empezando. Voy a empezar la docencia. Estoy contento de que me haya salido. Bueno, esperemos que así sea. Concluido este proceso hasta finales del año, las aspiraciones en el 2023 arrancar con los concursos de méritos de oposición. Informó Sofía Vintimilla.